Hola que tal como están mis queridos suscriptores del canal hoy les voy a presentar aquí una fiesta muy hermosa aquí está el preparativo, ya es un poco oscuro, es temprano apenas son las seis y media, pero está bien oscuro ya entonces mire como está bonito esto, esta es una recepción van a prender ya cuando prendan las luces a ver más más bonito ahorita se mira muy romántico acá, espero que se queden hasta el final del vídeo para que puedan compartir están los preparativos ya en que no se queden no se queden una vez en que no se queden también para que no se queden la gente vamos a ver ya ah no ¡Gracias! Sí, BB. Sí, BB. ¿Can I play again? 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 I personally... I would've thought la gente que nos hace bien pero ya están en la orilla pero ya están en la orilla gracias hasta el pastor ¿Cómo te ayudas a ir a estar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!